Bueno, a todosvenidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que Electronic Arts cerrará ni más ni menos que 50 juegos el 30 de junio y bueno, esto tiene bastante que ver con el cerro de servidores de GameSpy, lo que pasa es que no lo entiendo muy bien porque realmente los servidores de GameSpy se cerrarán el día 31 y parece ser que, como digo, pues estos se cerrarán el 30 de junio no sé si tienen algún sistema especial para seguir, pues, un mes más para que tengan online y tal pero de entre esos 50 juegos los más importantes son los siguientes Battlefield 1942 para PC y Mac Battlefield 2 para PC Battlefield 2 Modern Combat para PlayStation 2 Battlefield 2142 para PC y Mac Battlefield Vietnam para PC Command & Conquer 3 Tiberium Wars para PC y Mac Command & Conquer Generals para PC y Mac Command & Conquer Red Alert 3 para PC y Mac Crysis 2 para PC Crysis 2 para PC Crysis Wars para PC Medal of Honor Alien Assault para PC y Mac Star Wars Battlefront para PC y PlayStation 2 Star Wars Battlefront 2 para PC y PlayStation 2 Esto, como digo, serán los juegos más importantes pero si queréis conocer más, los tenéis en la descripción, ¿no? Tenéis una lista con los 50 juegos que cerrarán los servidores, como digo y básicamente, pues, es todo oficial básicamente lo pone en la página oficial de Electronic Arts y muchos medios ya se han hecho eco de esta noticia es como digo, lo pone en su página oficial y demás o sea, tenéis la lista, como digo, completa en la descripción para que le echéis un ojo y veáis que está en la página de Electronic Arts.com Así que, bueno, nada más, chavales parece ser que poco a poco se van revelando más juegos desvelando más juegos que sí que se cerrarán y otros que no que, por cierto, algunos que sí que se cerrarán empiezan a decir que no y otros que sí que se cerrarán bueno, un caos enorme, ¿no? parece ser que la gente empieza a apoyar a los juegos que parece ser que se van a cerrar y parece ser que las editoras, desarrolladoras y demás pues se empiezan a pensar si darles apoyo o no, ¿no? es lo típico van a cerrar un juego todo el mundo se mete para probarlo antes de que cierren y la verdad es que, bueno a veces pues hacen el efecto deseado de que no se cierren ciertos servidores así que, bueno nada más, chavales esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao